¿Cuál es la carrera académica? ¿Cuál es la carrera académica? A mí realmente no me ha costado mucho, sobre todo porque yo vine por temas de estudio, es decir, yo los 13 años que tengo aquí en España los tengo en esta facultad. Primero fui estudiante de doctorado y luego empecé a integrarme desde el punto de vista académico desde un principio. Entonces, también nosotros en Venezuela, donde yo estudié la carrera de periodismo, las bases son de esta universidad, de estas facultades. Es decir, yo estudié con libros de Martínez Alberto, de Aguinaga, ¿sabes? Que son profesores, pues que son una institución. Entonces, desde el punto de vista laboral y académico no fue difícil. También, por supuesto, que el idioma es una ayuda, es complementario. A pesar de que nosotros tenemos mucha influencia, en Venezuela mucha influencia norteamericana, desde el punto de vista periodístico, ¿sabes? Entonces, es otro tipo de periodismo, el periodismo anglosajón es distinto. Sin embargo, pues como te digo, mi base ha sido la redacción periodística, el libro de Martínez Alberto, María Jesús Casal, lo mismo que estáis viendo vosotros. Entonces, no ha sido difícil ese cambio de estudios, ¿no? Entonces, por eso no, desde ese punto de vista, no, en lo absoluto me ha costado la adaptación. Sí, hay bastante diferencia, porque las facultades de periodismo en Venezuela son en un 90% prácticas. Es decir, no hay tanta teoría. Sin embargo, yo estoy dando asignaturas que son 80% prácticas, ¿vale? Pero yo desde que entré, cuando yo estudié la licenciatura, desde el primer día de clases yo empecé a escribir noticias. Empecé a escribir artículos. Empecé a hacer entrevistas. Y a todo tipo de personas. Es decir, trataban como el periodista de un medio más, independientemente de que estuviéramos estudiando o no. Si había sesiones del presidente de gobierno o del presidente de la comunidad autónoma, nosotros, o sea, teníamos que ir igual a cubrir esos actos. Tal cual, como un periodista más. Es decir, la práctica era más habitual que la teoría. Cosa que, a lo mejor en esta facultad, predomina más la teoría que la práctica. ¿Qué es lo que se ha hecho en la comunidad autónoma? No sé. Mira, yo no. Yo creo que hay medios integradores, sobre todo, por ejemplo, incluso con extranjeros que no saben español, terminan aprendiendo. ¿Sabes? Es cuestión de poner de parte y parte. Creo que hay suficientes cosas que hagan integrar a los extranjeros o los que vengan de fuera con las cosas que se hacen en la facultad. Porque, por ejemplo, tenéis Erasmus muchísimo, tenéis compañeros de Scénica, de otros países. Y, sin embargo, yo veo que las diferencias son mínimas, o sea, no son grandes diferencias. Como, pues, se pudiésemos observar a lo mejor en países del este, o en Alemania, o en Gran Bretaña, o en los mismos Estados Unidos. ¿Veis? Pero yo creo que no. Además que el periodismo español, incluso en la propia facultad, es bastante amplio. O sea, abarca muchas cosas, ¿vale? No es cerrado para nada en lo absoluto.